Música Primer festival anual del centro de la ciudad celebrando la calle Essex es el nombre completo de una iniciativa sugerida por los propietarios de negocios de la Essex Street y desarrollada por North Common Neighborhood Association. La asociación de vecindario North Common se ha estado reuniendo desde enero y para junio tuvimos visita de la ciudad y ellos le preguntaron si era posible cerrar la calle por un día para hacer un festival de este índole. Lo aprobaron y cerramos con mucho orgullo el primer festival anual celebrando calle Essex. Este festival convirtió a la Essex Street en una especie de venta de pasillos a gran escala donde los propietarios de negocios de la mencionada vía de comunicación sacaron sus mercancías a la calle donde muchos aprovecharon y colocaron en especial diferentes productos. Es muy importante porque eso puede llamar a los ciudadanos de Londres a que vengan a la Essex y puedan y conozcan de todos los negocios que tenemos aquí. Se debe de hacer más frecuentemente, sería bueno que se hiciera anualmente ya que brinda la oportunidad a todas las personas de nuestra comunidad de mostrar su talento, especialmente a los niños. Tenemos niños con talento aquí, es bueno que se haga con más frecuencia, le da oportunidad también a los negocios de aquí alrededor también a darse a conocer más. Es muy chévere que se haga. La celebración abarcó un trayecto de cuatro bloques, desde la Hampshire hasta la Jackson Street, donde además de la oferta comercial, también se realizaron presentaciones artísticas, culinarias, deportivas y culturales. Por ahora va a ser anual, porque conlleva mucho la planificación, pero sí, si sigue exitosamente así, lo tendremos dos y tres veces en el verano. El público lo estuvo aportando con su presencia, que fue lo más importante, y se lo agradecemos de corazón. Además del aspecto comercial, el festival anual del centro de la ciudad, celebrando la calle Essex, contó con la presencia de diferentes organizaciones sin fines de lucro, que montaron sus mesas y ofrecieron información sobre iniciativas y proyectos en favor de la ciudad. Ya están en circulación sus periódicos Siglo XXI, Lawrence Valley y Springfield Valley. Búsquelos en su establecimiento preferido.